Y primero lo primero, me voy a salir un poco de lo que hoy nos ocupa, pero voy a felicitar a los directivos de la Liga porque quienes somos canarios, somos de Pando, conocemos este club, este campo de toda la vida y qué lindo que está. La verdad que para todos los países, creo yo, es un orgullo, pero para los canarios, sin duda que sí. Entrando a lo que hoy nos ocupa, el agradecimiento, el agradecimiento al Automóvil Club por permitir una vez más estar a la Bracer presente en un desafío como este, que sin duda alguna es a nivel nacional. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque la Bracer estará presente en todas las etapas con nuestra área de educación y nuestra área de descentralización, en donde estaremos llevando material que se refiere a docencia, libros, folletería, como a su vez algún otro regalito que tenemos para entregar en todas estas seis etapas y que será fundamental porque la seguridad vial depende de nosotros. No son accidentes, son siniestros y es el ser humano que nos puede evitar y tenemos que asumir ese compromiso. Quienes están los abocados a este trabajo, sin duda alguna que lo tenemos claro, pero quienes tenemos que tener claro cómo podemos evitar este gran flagelo, somos todos. Cuando decimos eso, también tenemos que decir, porque no todo pasa por lo negativo, porque como corresponde, prendemos los informativos y desgraciadamente vemos siniestros terribles que nos llegan y un chisme. Pero yo quiero también ver un propositivo, que lo hay y depende mucho de todos nosotros. Y lo hay, y el otro día en el lanzamiento también hemos perdido, lo contábamos, porque si yo les digo a ustedes que en el año 2022 pasaron por los peajes 4 millones más de vehículos, de 33 millones pasaron 37 millones. Si yo les digo a ustedes que en el mes de enero, de este mes de enero de la año 2022 acién, a mi o de la año 2022, a mi o de la año 2022. Y a mi o de la año 2022 no hemos perdido laрамa, sino que no hemos perdido la región.